Notimiércoles Las urnas electorales de este 6 de noviembre lucieron vacías, por lo que el gobierno decidió mover las juntas receptoras de votos a las oficinas de migración y extranjería. La República Popular China donó a la policía del régimen orteguista pertrechos para uso de los antimotines. Los agentes oficiales seguirán recibiendo salarios precarios, obligados a realizar labores represivas contra la población, pero con trajes nuevos. Este martes, Daniel Ortega defendió la fuerza electoral de las votaciones municipales del 6 de noviembre, alegando que no quedaba otro camino que votar por el FSLN. Eso mismo dijeron y pensaron los empleados públicos, que fueron coaccionados y obligados a ir a votar y tomarse un selfie después de asistir a las urnas electorales. Que, por cierto, ¿estaban vacías? Veamos ahora en exclusiva las imágenes de las largas filas de los nicaragüenses que fueron a votar este 6 de noviembre. El éxodo provoca aglomeraciones en las oficinas de migración en Managua, donde miles de personas que llegan de todo el país para tramitar el pasaporte duermen a la intemperie. Ah, no. Esas son las filas en las oficinas de migración y extranjería, donde los nicaragüenses están solicitando sus pasaportes para salir masivamente del país, porque en Nicaragua sus ciudadanos están votando con los pies. Con una rapidez. Precisamente por eso no hay cola. No es porque no estamos estando aquí. En este momento hemos votado tres. Yo creo que si en las juntas receptoras de votos no habían filas fue porque no había gente votando. De hecho, habían más periodistas oficiales haciendo bulto que personas haciendo filas. Ricardo, rápido el proceso. Sí, muy rápido. Ah, sí, gracias a Dios. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Cómo se atreve a insultar de esa manera. Las juntas receptoras de votos estaban vacías quizás porque la dictadura eliminó la competencia electoral, encarceló a la oposición política, eliminó previamente 755 mil votantes del padrón electoral sin ninguna justificación, impuso un estado de sitio policial de terror y vigilancia política. Creo que el vocero oficioso de la dictadura, William Grisby, tiene la respuesta. A partir de 2018, lo que ha habido es un crecimiento de la conciencia. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que además es una conciencia, en primer lugar, patriótica. Es decir, de amor por tu país. Ya sabemos que la propaganda orwelliana de la dictadura le llama paz a la guerra y guerra a la paz. Se ubican como las víctimas cuando realmente son los victimarios. Pero si algo es cierto es que la conciencia ciudadana que despertó en 2018 ha obligado a la dictadura a radicalizar su represión como la única alternativa para mantenerse en el poder. No sé si Daniel Ortega dijo eso de manera despectiva. Pareciera que sí. Esta vez, hiriendo susceptibilidades en su propia casa. En abril de este año, el hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo, propuso en Twitter discutir la despenalización de la producción, comercialización, tenencia y consumo de la marihuana en Nicaragua. ¡Qué vergüenza! La pregunta de la semana. Todo apunta a que las votaciones municipales de este 6 de noviembre nos dejan muchas preguntas, pero una sola respuesta. ¿Por qué cree usted que las juntas receptoras de votos estaban vacías? Inciso A, por tratarse de una farsa electoral. Inciso B, la misma respuesta del inciso A. Inciso C, todas las anteriores. Esperamos sus respuestas en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiércoles.